A Polka vamos a charlar un ratito con Lali González y Luciano Cáceres, que la están rompiendo en la 1.518. Ahora vamos a ver un adelanto exclusivo, ya están en el móvil. Luciano, Lali, ¿cómo están? Buen día. Hola, ¿qué tal Ángel? Hola a todas las angelitas. Hola. Buenos días Ángel, buenos días Ángelitas también. ¿Cómo andan bien? Bueno, me imagino que muy contentos con la repercusión. Acá estamos tomando sol. Sí, les tocó un lindo día. Hace media hora les tocó un lindo día. Es espectacular, sí, ayer un día de lluvia y hoy está hermoso. Y bueno, sí, muy contentos con la repercusión, con cómo arrancó el programa, con nuestra historia, con volver a laburar, porque esto es la vuelta de la ficción para muchos de nosotros. Así que, felices y gracias por el apoyo diario de ustedes, que la verdad que sumo un montón y nada, recibimos muy bien el cariño y la onda que le están poniendo. Estamos pasando algunos adelantos, ahora vamos a pasar uno de esta noche que pasa de todo en el capítulo. Pero, bueno, Luciano tiene mucha experiencia en la tele, ya hizo muchas tiras. Dali, para vos es tu primer papel así fuerte, protagónico en la Argentina. ¿Qué te pasó acá? ¿Qué te pasa en tu país también? Bueno, la verdad que justo como estaba comentándola otra vez, Ángel, yo creo que los personajes son como un hit. ¿Viste? El músico tira una música y de repente es el hit del verano. Y me está pasando eso con Rita, que es algo muy parecido a lo que me pasó con Liz de Siete Cajas, la película paraguaya que fue bastante taquillera. Y de repente Rita está haciendo este hit en mi carrera, que no quiere decir que otros personajes no haya amado tanto a la hora de laburar, pero es fuerte lo que me está pasando con Rita. Te soy súper sincera, no me esperé. La repercusión, el amor que tiene, la gente cómo me escribe, las mamás cómo me escriben. Pues justamente la historia es fuerte, porque es una mamá y que le ha pasado a muchas mujeres que tuvo que dejar a su hijo de muy jovencita por no poder criarlo. Y por otras situaciones, en tu caso digo, pero es un tema bastante común. Y es un tema que sacude también, Ángel, entonces remueve ciertos lugares, tanto de las mamás. Y recibo muchas historias y me escriben y a mí me conmueve y también me sensibiliza de alguna manera. Y está bueno llegar al corazón del público con esta historia que lo estoy contando. Es un lugar bastante respetuoso que me parece que es importante eso. Y ahí entre dos amores, entre el doctor y tu ex. Yo estoy acá que no me descubra Nicolás García. Nico García es muy celoso, muy celoso, compañero. Se pone loquito en su vida cuando vas a lo del doctor y todo eso. Ah, ¿la vida real también? También, sí, por eso es que no nos vea él. Estamos acá escondidos detrás del decorado por las dudas porque es bravo. Sí, tenemos escenas con Luciano y de repente le dice a Luciano, vos no estás, me estás tomando a té. Ah, andás, le dice. Ah, mirá vos. Sí, muy divertido. Nico que también está pasando un momento increíble y espectacular. Se le dio a los dos, ¿no? Buenos personajes que pegaron rápido además. Porque a veces esos personajes tardan en pegar y no. Acá fue como inmediato. Llamaron mucho la atención de entrada. No, y nosotros lo veníamos venir, te juro que a mí ya, desde el momento en que me dijeron va a estar Lali y va a estar Nico, que yo los admiro un montón desde hace muchos años, y empezamos a trabajar con ellos y ya sabíamos que era un gol. En las escenas, en el rack, los compañeros técnicos, los productores, todos diciendo acá, acá atrás. Además, Luciano se dio algo raro también. Naciendo algo. Con la pandemia que ustedes empezaron a grabar y recién está saliendo al aire, ¿empezó a grabar cuándo? ¿En mayo? No, en el 15 de abril. 15 de abril. Hace un montón, hace un montón, sí. Claro, o sea, van muy adelantados de lo que estamos viendo al aire, por lo menos. Exactamente, sí, sí, estamos grabando entre el capítulo 50 y pico y 85. Así que, sí, estamos muy avanzados, nuestra historia ya está muy avanzada, así que prepárense que se viene con todo. Muy amorosa, muy nutritiva. ¿En serio? ¿Nutritiva? Sí, sí, sería nutritivo. Sí, yo te puedo decir que estoy seguro que Lali no solo recibe mensajes de madres y todo eso, sino que imagino que también de bastantes caballeros. ¿Ah, sí? ¿Te están llegando, Lali? Sí, tengo también, tengo mi... Solo dice mensajes de las madres y no me... No, 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 hay candidatos por ahí. No hablo de mi vida privada. En las redes sociales. Me estoy poniendo acá en el rol del notero, de Riva Roy, acá haciendo las besas de Riva Roy. Me encanta, me encanta el lucero que lo viste. Escuchame, Lali, ya que estamos, te vi a los besos con la otra Lali, con Lali Expósito. Viste, soy fan de Lali Expósito, soy fan, me parece una artista espectacular. ¿Se conocieron o se conocieron ahí? Tiene un carisma. No, nos conocimos ahí, tenemos amigos en común, obviamente por la tira, los actores, los compañeros de trabajo. Y ella, bueno, nos encontramos esa noche porque estaba hablando con Agustina Cherry, Lali, y ahí nos conocimos. Sí, son amigas. Y ahí es donde empezamos a jugar con la otra Lali, súper divina. Me encanta, me encanta. Vamos a ver, chicos, un adelanto de lo que va a pasar esta noche entre ustedes, en el capítulo de esta noche. Dios. Adelanto exclusivo de la Miren. Hola, doctor. Hola, Rita. ¿Estás ocupada? No, 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 dígame. Bueno, el doctor soy yo, pero efectivamente la que tiene el ojo clínico sos vos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que Mati está con 38 y medio de fiebre. Ay, Dios mío, encima está en el encampamento, ¿verdad? No, no te preocupes. Ya lo busqué y ahora está en su cama durmiendo. Ay, menos mal. Lautaro, yo mañana me voy a ir a trabajar a la casa del doctor. Antes que te enojes y que me digas algo y me grites, yo te quiero decir que yo quiero cumplir con esa gente porque yo me comprometí con la suplencia y no estoy haciendo nada malo, me parece. Así que yo me voy a ir. Hola, Rita. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo me va? Bien, ¿vos estás bien? Vino temprano, no calculo yo sus tiempos porque no conozco, estaba arreglando... Rita, te estoy preguntando, ¿estás bien? Sí, sí, ¿por qué? Me parece que... No, no, no. El polvo de repente a mí así me hace como una... ¿Seguro? Sí, y además estaba viendo esta foto que me emociona porque a mí me gusta ver las familias felices y, no sé, me gusta ver la gente... ¿A vos te emociona ver mi familia? Feliz, sí. Bueno, esto va a pasar un poquito de lo que va a pasar esta noche. El doctor va avanzando rápido, me parece, Luciano. A pasos agigantados, claro. Sí, mirá, lo que tiene de lindo primero que tenemos ahí un vínculo hermoso con Bárbara Lombardo. Sí, muy buena actriz, Bárbara Lombardo. ¡Ay, qué bien! Sí, divinos compañeros y por eso también funciona esta movida. Y de a poco a estos dos pibes nobles y buenos les va pasando a pesar suyo. Claro, claro. Y van a ver el corredor que todavía no parece como algo... A pesar de las restricciones. Exacto, les va pasando, les va pasando y se van a empezar a preocupar el uno por el otro y quieren que estén bien. El problema es el pelado. El problema es el pelado. El pelado es el pelado, el bravo. Ay, Bárbara es chistosa. Bárbara también tiene la suya. Bárbara se te va a poner pesada, es muy intensa, Bárbara. Es una mujer un poquito... Y mi negrita no para de llorar. Es muy intensa, la compañera tiene un rol muy intenso. La neta, el agua. Se va a deshidratar, Lali. Están llorando, Rita, cómo llora. Y tengo unas ganas de quedarme con la ropa de la... De la señora. De la señora. A mí me metía con la lombardo. Yo miraba y decía, qué ganas de que Rita se afane una ropita, unos conjuntitos ahí. Ahora, Luciano, Lali, Andrea, los saluda. Los felicito. La verdad que todas las parejas están buenísimas. Pero a mí se me desvía la mirada y la atención para el lado de ustedes. No lo digo porque estén en el móvil, pero es la verdad. Ahora, digo, ustedes nunca trabajaron juntos. La química, la verdad que es como que se hubieran trabajado muchas veces. ¿Cómo lograron esa química? Porque es tan natural. Yo les creo, digo. En lo personal, la admiro hace un montón a Lali y nos encontramos en algún festival internacional y siempre tuvimos buena onda. Y después es una actriz tan buena que te lo hace todo fácil. Eso me pasa a mí. Yo le creo todo y es un placer. Gracias. Hablá bien de mí, te pido. A vos tu momento. ¿Cómo hacés para llorar tanto? Mantenemos un tipo de contacto ya de hace un tiempo y me ayudó mucho él al entrar acá, que para mí es un mundo nuevo, un grupo de compañeros. Entonces yo también me apoyé mucho en él en eso y que me ayudó mucho. Porque al comienzo tengo que admitir que estaba medio nerviosa. Estaba ahí y estaba ahí. Y después empezó a fluir. Fluyó. Y empezó a divertirme. Y creo que eso se nota en la pantalla, divertirme en un sentido, ¿verdad? Porque me pasa llorando también. Nosotros fuimos a hacerle notas a muchos elencos. El día que fuimos ahí lo que vimos es eso, que se llevan bien. Y ayer la vi... Mucha comunión, mucha comunión. Se nota, Luciano. Bueno, y yo lo vi particularmente porque trabajamos en el mismo edificio, ¿no? Estamos todos con la academia, somos vecinos y los veo permanentemente. Leí ayer historias de Instagram de Agustina, Cherry, y también decía lo mismo. Dice, hace mucho que no me divertía tanto en un elenco. A veces se da, a veces no se da. Vos lo sabés, Luciano. A veces hay onda y a veces no. No, lo sé perfectamente. Pero tenemos buenos compañeros, buenos líderes. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Labura para el otro. Y así todos crecemos, ¿viste? Es clave. Creo que es importante el toque de la juventud. También hay muchos jóvenes acá. Y se siente esa vibra que se necesita. De repente, ¿viste? Se contagia esas ganas de trabajar, esa alegría. Entonces, eso también se siente. No, y el poder de la trayectoria también. Tener a Pato Contreras en los primeros capítulos, tener a Leonor Manso, eso te da una solidez. Y hay un colchón donde te podés tirar a cualquier cosa, ¿viste? Y Lali, ¿hubo algo que te sorprendió o que notaste distinto de cómo trabajamos acá en Argentina? Y encima digo, ¿tira diaria, muchas horas? Bueno, esta es la primera vez en una tira, pero no es mi primera vez en Argentina. Entonces, yo conozco de alguna manera el ritmo de los argentinos cuando graban. Y sé que son bastante rápidos. Ahora sí, me sorprendió evidentemente la cantidad de horas y de días. Pero yo ya estoy acostumbrada. Yo creo que formo un todo ya acá del jardín, de la fuente. Todos queremos que se quede Lali en la Argentina. Yo llevo un mes que ya estoy acá. Chicos, ustedes saben que hay un ida y vuelta muy divertido con el conductor del programa, con Ángel de Brito, Agustina Cherry, Estivan Lamote. Estivan Lamote está buscando un lugar como angelito en este programa, según Agustina Cherry. Yo también quiero. ¿Vos también? Yo también quiero. Podemos hacer los angelitos en horario nocturno. ¿Me gustaría? No, no. ¿Vienen dos? ¿Ven con nosotras? La pregunta sería... ¿Hablemos con Adrián? Nos están excluyendo, entonces. No, Luciana, no es angelitos nocturnos, es angelitos con aguitas. Acá está el celoso. Vino el celoso. Llegó justo para la pregunta. Teníamos justo una pregunta para hacerle. Tenemos varias preguntas para hacerle. Dale, dale. Ponle un retorno, Luciano. Se metió solo en la boca del lobo. Sí, entró solo. Esto es así. Chame, nene. ¿Qué estás haciendo acá, Rubio? ¿Qué es eso? Esta es mi mujer, nene. ¿Sos talado? ¿Vieron que les digo? Es así. Pero es un placer, Nikito. Es un placer. ¿Me escucha Nico, Nico? Buen día, Ángel. Te saluda. Sí, te escucho. Buen día. Acá tengo enamorada de muerte a Andrea Tahuada desde el día que te conoció. Lo volteé al corazón. Desde el día que hicimos el especial ahí. Todo el tiempo por Instagram. ¿Están hablando? Por Instagram. Es que ella empieza a acosar por Instagram. No, no, no. Son sus formas. Nos estamos mandando fueguitos todo el tiempo. No, no. Yo no mandé ningún fuego. No sé, te tengo que revisar. Disculpame. Sí, me estoy muy ofendida. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ya no lo voy a seguir más. Dejé de seguirte. ¿Tampoco duró el amor? Me parece que no está escuchando. Sí, porque si ella está con otra señorita. Mirá cómo busca, busca. Igualmente no me llega ni a talón. Pero preguntale. Sí, pero hay que preguntarle. ¿Vos estás saliendo con Camine Stewart? Tahuada, por favor, ¿eh? Ahora me pongo celoso y llueve. No, no, no. Luciano, soy toda tuya. Pero pará. Qué belleza. Son muy fáciles. ¿Aprendí en la... ¿Cómo se dio vuelta en un segundo? ¡Ay, pará! Me llaman, me llaman. No, Nico, Nico García. La llamaron para grabar. Tiene que ir a grabar. Ah, no nos puede contestar. Luciano debe saber si está soltero o no. Mirá que me llegó más información respecto a eso. No es un romance incipiente. Hicieron que abandone el móvil. Es de hace un tiempo el romance de Jazmín y de Nico. Así que yo tenía que contar. ¿Y vos, Luciano, estás solo? ¿Estás de novio? Se le cayó el retorno. Todos tienen problemas. Ah, no, ahí se puso... Si sos buen notero, tendrías que correrlo, Nico. Preguntarle si sale con Camine Stewart. Acá estoy, acá estoy. ¿Estás solo, Luciano? Acá estoy escuchando. ¿Estás de novio ya que se nos escapó, Nico? Estoy muy bien. Estoy muy bien acompañado ya hace un tiempo. ¿Hace mucho? Y estamos muy bien. Sí, sí, hace bastante. Porque ustedes saben esto que decía Luciano un poco en chiste sobre Lali, que le caen los candidatos. Cuando estás en la tele te escriben mucho en las redes ahora. Cosas que antes no pasaban. Te mandan fotos, pasan todas esas cosas. Sí, pero viste que yo soy bastante reacio a todo lo que es... Me puse nervioso. Sí, sí, sí. Largar, largar. A todo lo que es porque uno no sabe quién está del otro lado. Pero yo prefiero conocer gente real, sana. No te enganchas con las redes. No gente virtual que no sabes quién es. ¿La conocías de hace un tiempo a la... Sí, sí, sí. ¿Persona o es reciente? Sí, pero soy muy reservado y estoy muy bien y les agradezco por preguntar. ¡Me dejaste sorpresas! Es que no dejaste celadas. Y Tabuada, no te pongas celosa que después de lo que pasó acá ya no... Esto se cortó. Yo te voy a decir una cosa, Luciano. Si fueras un buen notero, te hubieras corrido a Nico y le preguntabas por Jamin Stewart. 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 ¿Qué pasó? ¿Sabes que no estoy enterado de nada? No, está saliendo con Jamin. Ya le vamos a preguntar a Nico cuando hagamos móvil con él. Ahora, Luciano, me gustaría probarte como angelito, ya que estamos a ver tus capacidades. Te voy a pedir algunos comentarios de tus compañeros. ¿Quién es el más impuntual de todos? No, acá son todos muy responsables. ¿Sí? ¿Van a comer y todos llegan a horario, por ejemplo? Sí, hay un reglamento muy fuerte que tiene que ver con que siempre estamos citados antes para hisoparnos. Entonces ya por sí es imposible llegar tarde a las escenas. No, pero en la vida, digo, también. No solo en el trabajo. ¿Alguno se cuelga? No, no, son todas gente muy responsables tenemos. Inclusive gente que por ahí tenía un pasado más irresponsable. ¿Cómo opción? ¿Un recuperado? Se rehabilitaron, se rehabilitaron. Pero quiero decir, no vamos a entrar en detalle. Y no, si vas a ser angelito, el tema es el detalle. Cherry, Cherry contó en las historias de Instagram. Tenés razón, me tengo que informar. Agustina Cherry contó que la mote es el que más la hace divertir. ¿A qué se refiere? Es muy gracioso. Se tientan, hace chistes. Es que es muy gracioso, Esteban. A veces por ahí pone cara de nada y te hace reír. Y tiene esa sonrisita ahí, cómplice. Y es muy... Siempre tiene una salida desopilante. Yo he laburado mucho con él. Y es un compañero... Hay muy buen clima acá. La verdad que... Y te dijo que tenía chismes. Y todos aportan un color y... Sí, sí. La mote va a venir la semana que viene a contar chisme, dijo. Sí, sí, que tiene muy buena info. Chisme. Bueno, hablando un poco de cambio de roles, yo voy a hacer una de las angelitas. Le voy a preguntar a Janina Latorre. Me encanta. Si te dan a elegir una noche de placer entre Gonzalo Heredia, la mote y Luciano Cáceres, ¿con quién te quedarías? ¿Puede ser un trío? Una noche de placer, un matrimonio. Pero sí, los tres juntos. Le doy a Cáceres... ¿Cáceres? No, con Cáceres solo me quedo. Con Cáceres solo. Y no porque estés ahí. Sos mi predilecto de verdad. Lo dije siempre. Me puse toda colorada. Bien, Lali. Me vuelvo loco. Bueno. Me gusta Lali de Angelita. Me alana mucho. ¿Viste? Vamos a hacer un trueca. Alguien viene a hacer de Rita un día. ¡Ay, me encantaría! Además, sos una mujer con mucha personalidad. Me encanta. ¿Lo decís por mí? Ya se enamoró, ya está. Soy muy fácil, Luciano. Vos pensás que a mi edad cualquier cosa agarro. Cualquier palabrita linda. Y porque son los últimos cartuchos que me quedan. Chicos, yo estoy más cerca del arpa que de la guitarra. No, pero él me dice dos palabras. Me enamoré. ¿Vos? Enamor no tiene edad, por favor. Ay, encima me dice eso. Pero ahora va a destruir a Andrea, chicos. Bueno, Andrea, te gané de mano en esta. Y, Lali, vos estás sola, estás en pareja. Cuéntanos un poco de tu vida para tus fans, para los que te siguen. Yo estoy casada hace cinco años. Sí. Y de novia con él hace diez años. Tengo una nena de dos años. Así que tengo una familia hermosa y consolidada. Y que me apoya y que me ayuda a que yo pueda estar acá. Y que mi marido pueda también ayudarme con la nena. Que vinieron a ver desnudos también. Nos fuimos a ver desnudos, nos fuimos a ver a nuestro doctor. Y hicieron la noche especial de desnudos en el hotel y todo. Desnudos. Desnudos, claro. Hicimos todo el juego. Ya salieron desnudos desde Polka y se fueron hasta el teatro. Hasta ya. Escúchame, Luciano. El otro día hablábamos con Sabrina Rojas, que vino. Hablaba de la obra y hablábamos de eso, ¿no? También de lo difícil que es para ellos. Vos no, porque no tenés pareja dentro de la obra. Pero lo de Luciano y Sabrina, Gonzalo y Brenda. Decime. Lo difícil que es trabajar con la pareja, digo. Ah, no, no. Pero para ellos debe ser complicado en algún aspecto. Pero en lo grupal no interfiere para nada. Es como somos un equipo muy sólido. Y se cuidan mucho los chicos. Están trabajando constantemente para el otro. Vos sabés que viste la obra, Ángel. Eso no decía Sabrina. Cuando alguno se olvida la letra, el otro sale enseguida. Siempre, siempre. No, pero hablo de las parejas en sí, en el caso de Sabrina y Lu, que tienen contacto físico en el escenario, que es un momento bastante erótico. Tienen una comunidad perfecta los chicos y la verdad que son muy buenos. Y todo lo que hicieron, digo, más allá del dolor personal, de lo que a ellos les pasa y lo que están atravesando. Y este momento cuidaron mucho el laburo de ellos y el nuestro. Y la verdad que eso a mí me da agradecerles porque se pudo haber caído todo también. Y la verdad que se la jugaron por el laburo porque es un proyecto que ellos particularmente también gestaron y quieren mucho. Y más en pandemia, donde todos en lo que hicimos. Es difícil mantener un poco la corrupción. Sí, tenemos muchas ganas de volver, Ángel. Y estamos felices, está funcionando bárbaro. Estamos todos los fines de semana teniendo funciones llenas. Es un placer. Y nos contabas, Sabrina, que la idea es hacer temporada también, ¿no? Estamos viendo, sí. Si esto sigue así como viene funcionando, seguramente estemos... Acá, ¿no? En Buenos Aires. En el febrero en Buenos Aires. Claro, porque vos vas a seguir con la tira. ¿Hasta cuándo siguen grabando, saben? Y más o menos por lo menos 15 de enero estamos grabando, sí. Claro, claro, porque llevan mucho adelantado. Bueno, chicos, lo mejor para ustedes, lo mejor para esta noche, me encanta la pareja que hacen en la ficción. Se los nota a buenos compañeros, además. Así que me encanta que les vaya bien, lo mejor para todo el elenco. Y vayan cuidándose de la mote, porque ya prometió que va a venir la semana que viene. ¡Ay, qué bueno! A contar todas las intimidades de la tira. Vamos a ver si se anima después. Disculpas, les pido disculpas, prometo para el próximo móvil entrenarme un poquito y prepararme. Yo creo que si hacen un casting para el próximo angelito, vamos a ver quién va. También, Luciano, podés traerme de la academia. Me pueden traer chimentos de la academia porque estamos al lado y nos cruzamos ahí en el parque, en el bar. Nosotros tenemos que estar más pillos ahí, es verdad. Me olvidé preguntarle, ¿cómo se está aportando? Ángela Leyva, el polaco. Ángela Leyva ya está a los pesos. ¿Viste la primera? Unos chupones se está pegando. No, hizo unas escenas muy comprometidas también. Está muy bien, Ángela Latina. Muy bien, porque es la primera vez. Yo recuerdo el primer día, los nervios que tenía y ahora la verdad que está súper instalada. Hermosa compañera también, un placer. Además, ustedes lo saben, les tocó en su debut como actriz un rol importante, protagónico, con mucha letra. Nada fácil. Y además, Ángela, bueno, ella es compañera mía de Camerín. Y la verdad que pasó por muchas cosas este año. Sí, el año pasado y este año fue muy duro para ellos. El personaje también referente a lo que le pasó. Tuvo varias pérdidas, se separó, le pasó de todo a Ángela en estos últimos años, pero también le vino el éxito. ¿Viste cómo es la vida? Que las dos cosas le vinieron juntas. ¿Te canta? Tal cual. ¿O no canta ni en pedo? ¿Viste que hay cantantes que no quieren saber nada? Sí, todo el tiempo canta. Canta todo el tiempo, ¿no? Leonor Manso le pedía que le cante todo el tiempo. Cuando hace pipí, cuando almuerza, todo el tiempo. Cuando hace pipí, me gusta. Se lo vamos a preguntar. Y después nada, tenemos grandes compañeros acá. Leti, Bredi, Che. Ay, la mamá. Mi hermana. Leticia, que es la más inquieta, ¿no? Va y viene todo el tiempo. Viene al estudio de la academia, vuelve. Es inquieta. Anda gritando por los pasillos. Parece que está dispersa, pero todo lo contrario. Está atenta a todo, no se le escapa nada. Está atento a que todos los compañeros estén bien. Una gran compañera. Yo la conozco hace muchos años. Es una actriz de las mejores. Es Bredi, Che. Porque grita y canta por los pasillos. Sí, sí. Una vez es una persona muy libre. A mí me encanta cómo es. ¿Por qué? Quería preguntar. Se escucha con el chato y le empieza a... Al chato le grita mucho, sí. Se está vengando de cosas del pasado. Sí, le lea su opinión. No, les quería preguntar si nos pueden adelantar cuánto falta. Porque yo ya veo mucha tensión sexual. Sí, sí. Tienen este adelanto que dimos. ¿Cuánto falta para el beso? ¿Nos falta mucho o...? No, nos falta tanto. Nos falta tanto y va a ser un momento hermoso. ¿En octubre? Así que estén atentos. Estamos en octubre. ¿En octubre? No, digo de abuelo. Sí, más o menos, más o menos. Ah, bueno, bueno. Para que te diga la verdad. Estamos cerca. Mira, si te dice Nero, nos morimos, ¿no? No, no, no. Para que me diga la verdad va a faltar un poco más. Negrita, te voy a hablar como le estoy hablando a mis personajes. Negrita, escuchame una cosa. A vos te veo mejor acompañada, digo, en un contexto para poder dejarlo a Lautaro. Digo, de alguna manera, porque me da la sensación de que entre las chicas y todo, vos lo vas a poder dejar. A vos, Doc, no sé si te veo con la fuerza como para dejarla a ella. Más que dado el Doc. Más que dado en ello. Es complicado. Que avanzás, pero es un tipo que va a ir haciendo un cambio interior muy profundo, ¿eh? Porque se vuelve a acercar ahí a la movida de la villa, solidaria. Empieza como a ponerle el cuerpo, a aliarse con otros compañeros de la villa. O sea, que no va solamente al barrio para llevarla a ella. ¿Cómo, Lali? Y es brava la paraguaya. Y no es fácil enamorarse de una paraguaya. Ah, ¿va a pelar un costado bravo después? ¿O estás hablando de vos? Es bastante complicada, me la hace difícil, voy a tener que pelear mucho. Le va a poner los puntos. Bueno, que se la ve bastante confundida. Pobrecín. No, y además que habla un poco la pareja de Rita y Lautaro de lo que son esas parejas tóxicas. Que vivimos y que vemos, y que somos testigos de amigos y eso, que no pueden dejarse, no pueden soltarse. Por más que es hora, se pasa un poco de eso con Lautaro. Bueno, no contemos vos, porque Suárez nos va a censurar en cualquier momento. Sí, sí, no hay que contar. Nos va a mandar al corte, Suárez. Tienen que verla hoy, 22.15, por esta misma pantalla. Sí, 22.15, eso iba a decir hoy a la noche, 22.15, después de Guido, acá en la pantalla del 13. Gracias, Luciano. Gracias, Lali, lo dejamos seguir grabando. Vamos a hacer un LAM. ¿Qué? Ah, para terminar. Una, dos, tres. LAM. Eso completa, Lali, me encanta. Chau, chicos, gracias por la buena onda. Acuérdense, jueves a domingo. Chau.